¿Sabías que puedes crear un bot de trading que detecte divergencias sin escribir ni una sola línea de código? Hoy te voy a mostrar cómo hacerlo paso a paso con ayuda de inteligencia artificial. Y lo mejor, lo podrás aplicar aunque no tengas experiencia previa ni en trading ni en programación. Así que si estás listo, ¡empecemos! Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Primero vamos a ver qué son las divergencias. Las divergencias aparecen cuando el precio y un indicador técnico, generalmente se usa el RSI o el MACD, pero también otros, pues que el precio y ese indicador no se mueven en la misma dirección. Es una señal potente de posibles giros en el mercado. Lo que vamos a hacer es ir al ordenador, ahí te mostraré la parte teórica con dibujos, también buscaremos ejemplos en el gráfico. Después haremos un indicador usando la inteligencia artificial para MetaTrader que podamos ver visualmente las divergencias. Y finalmente programaremos un bot que parta de ese indicador y opere divergencias. El problema al detectar las divergencias de manera manual es que requiere de mucho tiempo y concentración y el margen de error es alto. Así que por eso, si podemos automatizar, vamos a ganar mucho. Y ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial, en este caso la de ChatGPT, que puede crear un script que identifique divergencias y lo integre en la plataforma MetaTrader sin necesidad de saber programar. ¿Te suena complicado? No te preocupes, ahora te muestro cómo lo hacemos juntos paso a paso. Vamos al ordenador. Bien, primero voy a empezar por una parte teórica que vamos a ver muy rápido, pero es importante que entendáis exactamente qué es una divergencia, qué es una convergencia, que es una divergencia oculta cuando son alcistas, cuando son bajistas, cuando marcan cambio de tendencia, cuando marcan continuación de tendencia, etc. Por lo tanto, primero esta parte teórica, después vamos a programar un indicador de divergencias y después vamos a hacer ya un bot que opere con ese indicador de divergencias. La teoría de las divergencias. Primero, ¿qué es una divergencia? Una divergencia ocurre cuando el precio de un activo y un indicador técnico, generalmente RSI o MACD, pero pueden ser otros, se mueven en direcciones opuestas. Esto puede indicar una posible reversión de la tendencia actual. Entonces, ahora vamos a ver ejemplos dibujados y también lo buscaremos en el gráfico. Entonces hay dos tipos, la divergencia alcista y la divergencia bajista, pero todo entra dentro de las divergencias. Por eso no he hecho un ejemplo de divergencia, porque ahora ya veremos el ejemplo alcista y bajista, que es los dos tipos primeros que vemos. ¿Qué es una divergencia alcista? Pues ocurre cuando el precio de un activo, vamos a hacer aquí un dibujito con un indicador de bajo y el precio encima, pues cuando el precio de un activo marca mínimos más bajos, o sea, viene una tendencia alcista que va marcando mínimos más bajos, pero el indicador los marca más altos, de tal manera que estos mínimos de repente son más altos. Entonces, aquí en este ejemplo vemos una divergencia, el precio marca un bajo más bajo y en cambio el oscilador, un RSI, MACD, lo que tengamos ahí, si os fijáis marca un bajo más alto. La divergencia alcista, que es lo contrario de una convergencia, y así ahora ya introduzco la convergencia, aquí converge el precio con el indicador. ¿Veis? Viene en la misma dirección, no hay un bajo más bajo y un bajo todavía más bajo. En cambio aquí, el bajo es más bajo en el precio, pero es más alto en el indicador. Entonces, este tipo de divergencia nos indica una posible reversión alcista, un cambio de tendencia. Veníamos con tendencia bajista, si ocurre la divergencia, la teoría dice que la probabilidad de cambio es mayor. Lógicamente no se acierta siempre y como cualquier indicador, cualquier análisis que hagamos en el precio, simplemente tenemos porcentajes de probabilidad y no podéis confiar a ciegas en que la divergencia es mágica. Es un buen indicador para detectar anticipadamente un cambio de tendencia, pero no es una cosa milagrosa, por eso entran después en juego muchas cosas para que ya se utilicen las divergencias de forma correcta. Muy bien, aquí hemos visto la divergencia alcista, ahora veremos la bajista. Ocurre cuando el precio marca máximos más altos, vamos a hacer el ejemplo que es como mejor se ve, el precio marca, en la parte de arriba el precio, el precio marca máximos más altos, como aquí, mientras que el indicador técnico marca máximos más bajos, como, uy aquí se marca, se nota poco, voy a exagerar un poco más. Muy bien, aquí sucede lo mismo pero a lo contrario, tenemos que el precio marca un alto más alto y en el indicador técnico más bajo. Esto es después de una tendencia alcista y marca un cambio a bajista. ¿Qué es la convergencia? Pues este de atrás, que es alto más alto y en el oscilador también alto más alto. Entonces, si os fijáis, cuando venimos en tendencia alcista, usamos los altos y en el ejemplo de antes usábamos en tendencia bajista los bajos. O sea, memorizad eso porque las ocultas tienen mucha relación con esto. Una divergencia normal en una tendencia alcista buscamos un cambio a bajista marcando en los altos, en una tendencia bajista buscamos en los bajos la divergencia, buscando el cambio de tendencia. Muy bien, por eso aquí entra ahora lo que es la divergencia oculta alcista, que se produce cuando el precio marca mínimos. Esto normalmente no se enseña mucho cuando veis teorías de divergencias y entonces cuando hacéis un indicador o hacéis un asesor experto os empieza a marcar cosas que no son y si le hablas a ChatGPT sobre las ocultas o las normales o las convergencias, ChatGPT entenderá a qué te refieres y es importante tener clara esa teoría que sé que es un poco aburrido de hacer, pero bueno, el precio en una divergencia oculta marca un mínimo más bajo mientras que el indicador marca un mínimo más bajo. Suele indicar continuación de tendencia. Mira, vámonos ya a verlo en gráficos, también tenemos la bajista de oculta, finalmente la convergencia que ocurre cuando el precio y el indicador técnico se mueven en la misma dirección y lo mejor es irnos a un gráfico y lo vemos todo, lógicamente necesitamos un indicador, para ello me voy a indicador, por ejemplo un MACD, aquí tenemos un indicador técnico, el MACD para ser exactos y vamos a ir viendo ejemplos, aquí tenemos, por ejemplo, una divergencia, un alto en el MACD, perdón que lo tapo, con un punto menos alto en el MACD, en cambio aquí, hace divergencia, eso que indica, una posible cambio de tendencia bajista, esta sería la divergencia, que es lo que buscamos, que el precio diverja, después tenemos atrás la típica divergencia, pero en sentido opuesto, el precio marca un punto más bajo en el MACD y aquí más alto, mientras que aquí sucede lo contrario, si os fijáis, quería hacerlo con el MetaTrader, esta es la divergencia contraria a la que habíamos visto primero, es el precio está bajando y vamos a buscar este cambio, si os fijáis, aquí veis como el precio bajaba y realmente ha funcionado y después ha subido, estas son las divergencias normales, entonces, ahora vamos a buscar alguna convergencia, como sucede, por ejemplo, en este punto, que el precio y el indicador marcan un alto más alto, bueno, en realidad, este precio vendría de aquí, o sea, todavía es más clara la convergencia, ¿qué indica la convergencia? a continuación, esto indica que todavía no se ha agotado, que hay una correlación entre precio e indicador, esto son, pues, convergencias, ¿qué es una oculta? la oculta sucede en el lado opuesto y se suelen ver mejor, pues, con indicadores como, por ejemplo, el RSI, así que eliminamos este indicador y lo vemos con un RSI, un segundo, Relative Strategic Index, el RSI, muy bien, vamos a buscar una oculta, pues, aquí tenemos una oculta, ¿por qué? porque en una tendencia alcista lo buscaríamos en altos, en cambio, la oculta nos lo da en bajos y hay una divergencia, pero divergencia oculta, ¿y qué nos indica? a continuación, lo mismo que nos indicaba esta convergencia de aquí, que nos indica, esta es más sutil, pero hay un poco más alto este punto que este, nos indica que el tema no ha terminado, ¿cuándo ha terminado? cuando ya el precio hace una divergencia como ha sucedido ahora, esto nos indica un posible cambio, muy bien, aquí acabamos la teoría, la he pasado así, rápido, y nos vamos ya a ver cómo crear con todo esto un indicador, para ello nos vamos a ChatGPT y le decimos, quiero que programes un indicador para MetaTrader, 4, que detecte las divergencias entre el precio y un oscilador, entonces, el indicador para que detecte las divergencias entre el precio y un oscilador, pulsamos Intro y ahora él nos empezará a generar este indicador, voy a pasar esta parte o hacer un salto o pasarlo a cámara rápida para ya irnos porque es un proceso que hemos hecho muchas veces de cómo lo pasamos a MetaTrader en el MetaEditor, compilamos, etcétera, así que ya voy a pasar toda esta parte que ya conoces y vamos directo ya a MetaTrader, muy bien, estamos ya en MetaTrader y para colocar el indicador nos vamos a indicadores personalizados y Customer Divergencers Viewer, aquí ponemos el indicador y aquí vemos cómo nos marca pues estas dos divergencias, esta primera como estamos usando otro oscilador pues aquí sí que hace divergencia, si pusiéramos el RSI ya habéis visto que sería una convergencia y en el MACD también, entonces, pero bueno, nos hace las líneas azules y la flechita, este aviso nos ayudará a programar, o sea, ahora sería el siguiente paso que es volver a ChatGPT y decirle quiero que ahora programes un asesor experto que opere las divergencias del indicador que use un multiplicador de ATR para el Stop Loss y el TP y sea editable le mando esto y ahora me lanzará el código lo pasaremos a MetaTrader y todo el proceso que también me voy a saltar porque hemos hecho mil veces y si no tienes todos los vídeos donde siempre hago ese proceso de mandar el código compilar corregir errores etcétera así que ya me voy a MetaTrader me salto todo esto muy bien estamos ya en MetaTrader y el asesor experto que he creado se llama Customer Diversances Viewer en la letra C aquí bien y estamos ya en el indicador aquí tenemos el multiplicador de Stop de TP la TR también el nombre del indicador sobre el cual se basa aceptamos y ya nos empieza a dar pues señales quito el asesor estaríamos poniéndolo en la demo lo que hago es lo quito y nos vamos al probador de estrategias porque ya sabéis que al final la forma mejor es probarlo aquí porque si tenemos que ponerlo en la demo pues se nos haría eterno el tema de esperar costumes divergences hacemos pues del 2022 al 25 que son tres años y con el modo visual podemos ver cómo opera lógicamente le tengo que poner la plantilla de divergencias y aquí vamos a ir viendo cómo va tomando operaciones veis aquí ha tenido una divergencia y como había una operación no ha tomado la siguiente porque estábamos con una operación abierta y el indicador más el asesor experto van operando entonces si aquí le pongo la velocidad al máximo pues va a ir mucho más rápido y lo mejor que podemos hacer es si no nos interesa el visual es poner pues el probador a probar todo este periodo de tiempo sin el modo visual vemos que el gráfico cae o sea se pierde entonces qué es lo que podemos hacer optimizar lógicamente aquí en el asesor experto tenemos para optimizar los parámetros de multiplicador de stop itp pero no tenemos los del indicador eso se haría desde el indicador y no lo vamos a hacer hoy pero es un proceso simple si no también está la opción de hacer otra cosa que es juntarlo todo en un asesor experto que incluya dentro del indicador estoy para optimizar el stop y el tp hago saltos de 0.5 en 0.5 hasta llegar a 20 así ya vemos pues que con una optimización solo de estos parámetros le vemos ya el potencial que pueda tener y nos salen las combinaciones y aquí hace un gráfico de puntos solo nos dice las combinaciones ganadoras y cuando llegue al final que me dice que tardará unos 4 minutos tendremos el resultado de esta optimización bueno creo que va a ser bastante más rápido iba a decir que paso a cámara rápida pero ya me dice que solo faltan segundos ya va por más de la mitad por lo tanto en este caso no hace falta hacer cortes y ya acabó aquí tenemos que el punto más alto es este de aquí con un multiplicador de stop loss de 10 con punto 5 y de tp de 13 si me voy aquí y ordeno por beneficio es este de aquí la reducción es de 15.4 el factor de beneficio 1.34 no es muy bueno lógicamente una estrategia bastante potente deberíamos superar 1.7 de factor de beneficio si os fijáis aquí ganamos casi lo mismo con una reducción inferior solo de 8.25 el total de operaciones está bien en ambos casos por el periodo que es vamos a probar este número haciendo doble clic ya se me pone automáticamente las propiedades de esta combinación ya le puedo sacarlo de optimizar y vamos a ver como se pone a operar mira pues estos 3 años da este gráfico solamente optimizando stop loss y tp el indicador no lo hemos tocado y es tal cual el indicador de divergencias bien si esto te ha parecido interesante y quieres llevar tu trading al siguiente nivel tengo la formación trading con chat gpt ania que podrás aprender a crear bots como este desde cero sin complicaciones y sin tener conocimientos técnicos ni de informática avanzada ni nada de eso incluyendo estrategias proms backtesting y acompañamiento te dejo el enlace en la descripción y también en el comentario fijado y por aquí en la pantalla nos vemos pues dentro del curso por cierto si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejar un me gusta suscribirte al canal y visitar la academia de trading con todas las formaciones código.trading advertencia de riesgo el trading con llevar riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros gracias por ver el video gracias por ver el video